Conocí a un caminante, gentil manchiego, que a los vientos gritaba, héroe que héroe. Y es su legado, este es su legado. Del hombre de la mancha, Alfonso Ruiz Castellanos. ¿Qué quieres que te traiga, que voy a querer? ¿Qué quieres que te traiga, que voy a querer? ¿Qué quieres que te traiga, que voy a querer? ¿Qué quieres que te traiga, que voy a querer? ¿Qué quieres que te traiga, que voy a querer? ¿Qué quieres que te traiga, que voy a querer? ¿Qué quieres que te traiga, que voy a querer? ¿Qué quieres que te traiga, que voy a querer? ¿Qué quieres que te traiga, que voy a querer? ¿Qué quieres que te traiga, que voy a querer? ¿Qué quieres que te traiga, que voy a querer? ¿Qué quieres que te traiga, que voy a querer?